El guerrero de Jaipeo, sí señor, sigan en la vuelta a través de YouTube. El guerrero de Jaipeo, sí señor, sigan en la vuelta a través de YouTube. El guerrero de Jaipeo, sí señor, sigan en la vuelta a través de YouTube. El guerrero de Jaipeo, sí señor, sigan en la vuelta a través de YouTube. Cuenta grande, enorme, y sin cibas, y cibas, y cibas. El matemático se lo lleva, digo, sí señor, y el aplauso grande, grande y fuerte. El guerrero de Jaipeo, sí señor, sigan en la vuelta. El guerrero de Jaipeo, sí señor, sigan en la vuelta a través de YouTube. El guerrero de Jaipeo, sí señor, sigan en la vuelta. El guerrero de Jaipeo, sí señor, sigan en la vuelta a través de YouTube. Y el guerrero de Jaipeo, sí señor, sigan en la vuelta a través de YouTube. El guerrero de Jaipeo, sí señor. Y el guerrero de Jaipeo, sí señor, sigan en la vuelta a través de YouTube. La imagen clasbada oficial de la capital del Jaripeo, sí señor, el espectáculo es garantizado, ahí va el Guadalupano, ¡cuerta! Y ahí está, el pistolero comienza a levantar el vuelo, alto y lucido, y ahí le mete la vuelta, le mete el cambio, y un jinete bien sentado, sí señor, sí señor, esto, esto se aplaude, sí señor, vaya manera y le saca la mano, miren nomás, ¡qué chulada de jugada! ¡Vaya, vaya, vaya! Manera de pelearle a este muchacho, ahí está el pistolero que no quiere más, cae el primer cabezal, asegúrenselo para que el jinete pueda hacer su bajada, ahí cayó el segundo, vamos a ver, en la primera que tenga, se va a bajar el muchacho, y así se baja. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Viene lazos! ¡Viene lazos! ¡Viene cabezales! ¡Sigue peleando! ¡Anda! ¡Lógicamente! ¡Dormiendo la trampa! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Se va, se va, se va! ¡Se va, se va! ¡Oiga! ¡Listo! ¡Muy listo, señoras y señores! ¡Hoy está saliendo un extraordinario todo! ¡Chiles de Mayaret! ¡Publicamos! ¡A bajar la pierna en Chincho! ¡La media delante! ¡Haciendo una proeza extraordinaria! ¡Chiles de Mayaret! ¡El doctorazo! ¡El amor! ¡No obliga a matarse! ¡Y se va, se va, se va, se va, se va, se va! ¡No obliga a matarse! ¡Que se va, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, señores! ¡Este es el espectáculo grande! ¡El mundo en tierra caliente! ¡Y de Rancho de Albuquerque, Sergio Pelayo! ¡En una jugada sensacional! ¡Se va con el aplauso! Yo, San Juan, Barroso, B Initiative! ¡Bmak, Eduardo y López, el polvo! ¡Gracias, señores, señores! ¡Gracias, señores! ¡Gracias! 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 Un toro que avance y queriendo que quede la corona verde, un toro en un muchacho que trató de aguantar lo más que pudo y lo logrado, un toro de los terremotos calicientes señores, ha hecho un trabajo extraordinario y ha puesto a este diablillo en puro zaporo, un toro que hasta hoy nos vamos. Un toro de los terremotos calicientes. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Saludos grandes en el Aquino, puro Salvador Pariente, hasta en Chicago, Illinois. Ahí viene señores, se viene a la una muchachos, se abrió la puerta señores, salió rápido enfurecido este toro bambane, es la cotorra que anda bien pegado señores, el bambane lo empieza a descomponer hacia un lado. Se va descompuesto este muchacho, le está haciendo la queda, sí señora, es el papá de los divinos, el hombre anda descompuesto, se compone la cotorra, ahí está, ahí el primer cabezal mis amigos, y esto decreta la queda, sí señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!